... Hoy se ha presentado la colaboración entre la Casa de Galicia y la Clínica Ostalmológica Eurocanarias, que se convierte por segundo año consecutivo en punto de recogida de juguetes. En el acto han estado presentes don Vicente Rodríguez, codirector médico, don Humberto Carreras, codirector médico y don Rafael Villares, presidente de la Casa de Galicia. Todos coinciden y hacen un llamamiento a la sociedad canaria para ser una vez más solidarios y poder ayudar a los más necesitados. Este año se estima que se superen las 100.000 solicitudes de ayuda y se fijan un reto para conseguir 200 toneladas entre alimentos no perecederos, juguetes y ropa de bebé. En el caso de la Clínica Eurocanaria, situada en la calle León y Castillo número 211, todo aquel que quiera podrá traer los artículos antes mencionados, así como gafas en desuso, como fecha tope hasta el próximo 14 de diciembre, donde concluirá esta campaña y que tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde con actuaciones musicales para amenizar el evento. Don Rafael aprovecha para comunicar que la tradicional recogida de juguetes y alimentos vuelve a la Plaza de Santa Ana el próximo 22 de diciembre de 2012. A tanta prensa para un acto solidario. También probablemente el que los actos solidarios sean tan noticias también que es preocupante desde nuestro punto de vista. Pero bueno, en cualquier caso hoy estamos aquí para por segundo año consecutivo y de la mano de don Ricardo y de la Casa de Galicia, pues presentarlas a ustedes la campaña de Navidad, de recogida de alimentos y de juguetes para los más necesitados. Esta mañana oía las noticias a primera hora de la mañana y bueno, tenemos una comunidad autónoma con 250 y pico mil parados y eso nos anima a que un centro como Eurocanaria deba estar cerca de instituciones que tradicionalmente han dado el do de pecho, como ha sido en este caso la Casa de Galicia, estando cerca de los más necesitados. Tristemente escucha uno en la radio, los medios de comunicación, que ya no hay que salir de casa para encontrar problemas sociales. Posiblemente a mí se me añulga un poco la voz cuando efectivamente esa publicidad dice ya no hay que salir ni de tu calle para saber que hay gente necesitada. Ya no tienes que salir de tu familia para encontrar a alguien pasándolo mal. Y bueno, desde ese punto de vista lo que pretendemos es implicarnos un poco más y dar nuestro agradecimiento a la sociedad. Eurocanaria es una institución médica muy querida por los ciudadanos porque lo vemos cada día en nuestras consultas. Y este acto de alguna manera quiere agradecerle a la sociedad a través de la Casa de Galicia el reconocimiento social que tenemos cada día en nuestro archipiélago, en nuestra isla. Bueno, simplemente esto era para iniciar un poco el motivo de esta rueda de prensa. Yo creo que el gran artífice no es Eurocanaria, no somos nosotros, es la Casa de Galicia, es don Ricardo y al grupo de gente que él representa y yo creo que él debe ser el protagonista de esta jornada. Nosotros vamos a poner nuestras instalaciones el día 14, el viernes 14 por la tarde para que cualquier ciudadano que lo desee pueda acercarse a nuestro centro y traer algún pequeño detalle, alimenticio, juguete o lo que sea, pues para aquellas familias más necesitadas. Pero como decía, yo creo que el verdadero protagonista aquí es quien tiene la experiencia, el que ha estado en los últimos, ¿cuántos años? 62. ¿Cuántos años? 62. 62 años cercanos a la tradicional cabalgata de Reyes y a la propia población de la isla en Navidad. ...de profesionales con esa calidad humana, con esa profesionalidad, con esa hospitalidad y solidaridad. La verdad que es una nueva experiencia para mí, o sea que no soy experimentado como usted decía, estoy aprendiendo cada día, cada aumento, gracias a personas como ustedes, profesionales como ustedes, con calidad humana y solidaria, que todo es posible, todo cabe en el mismo cajón, en el mismo cesto. A nuestros queridos medios de comunicación, felicidades, gracias por ese apoyo extraordinario de siempre, porque sería imposible esta obra humanitaria, sería imposible si no tuviéramos personas solidarias, personas sensibles a lo que nos rodea, a los problemas y también a las cosas buenas, ¿por qué no? Claro que sí que también las hay. Hay que aprovecharlas, por cierto, estamos en una situación general que requiere mucho el equilibrio de todos y cada uno, profanos en aquello, pero profesionales, aunque sea en la calidad humana. La verdad que en los tiempos que vivimos la necesitamos más que nunca. En los actos que vamos a tener este año, y gracias, retrocedo, gracias infinitas otra vez a esta querida casa eurocanarias que está, pues, se nutre de profesionales con una calidad humana extraordinaria. He podido probarlo, comprobarlo, vivirlo a lo largo de los últimos años que está esta relación de colaboración. De verdad, gracias infinitas y que haya mucha suerte en todos los aspectos. Hace falta los profesionales, hace falta las empresas, las organizaciones comerciales, hace falta de todo, pero lo que no puede hacer es faltar para elevar esa obra, elevarla, no puede faltar la solidaridad. Además de muchas otras cosas. Así que, repito, muchas gracias. Cuatro grandes actos. El primero empieza el día 22, el 22 de diciembre, claro, con la tradicional recogida de juguetes, alimentos y otros productos como pueden ser, como son, de hecho, la ropa para bebés. Esa tradicional recogida es una novedad entrañable, emotiva. Y a todo le llevábamos, hace muchos años, la tradicional recogida de juguetes en la plaza de Santa Ana. Bueno, pues, a pesar de todos los problemas que hemos tenido y hemos, de hecho, hemos, en los últimos años, todos saben que la recogida, la gran recogida, pues, ha estado, pues, en distintos sitios. El último ha sido en la plaza, en los exteriores del Teatro Pérez Galdós, cuya entidad y todo su equipo humano se han volcado colaborando a lo largo de estos últimos cuatro años. Se hacía allí con el cariño de todo su equipo humano, digo, del Teatro Pérez Galdós y muchas gentes de su alrededor, su proximidad. Estábamos allí, estábamos faltando a la tradición, porque la tradición ha estado siempre en la plaza de Santa Ana. Y ya la gente lo sabe, la gran recogida es Santa Ana, vinculan Santa Ana, vinculan este evento y ya es historia, historia de la ciudad. Son 62 años recogiéndolo casi siempre en el mismo sitio. Cuando se ha interrumpido ha sido por causas de fuerza mayor, ajenas, en este caso, a la Casa de Galicia. Pero vamos a recuperar Santa Ana sin una perra, sin un duro, pero con el trabajo de muchas personas que están dispuestas a trabajar. Para el día 22 están trabajando. Tenemos un equipo humano, cerca de 100 personas, que no se ve, pero están ahí a la sombra trabajando. Trabajando, trabajando para el día 22 no solamente tener esa recogida material de ayudas que necesitamos, sino también que sirva de encuentro para los jóvenes, para los niños, para los mayores, porque se convierte en un encuentro familiar solidario. Un ejemplo a seguir para los que vienen detrás, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros biennietos. Es realmente un punto de encuentro auténtico, humano. Y eso es lo que tratábamos de recuperar, se ha conseguido. Ya digo, con el sacrificio de muchas personas, especialmente personas, y muchas también empresas, entidades. Eso ahora sería muy largo, porque además está todavía sumando muchas personas, mencionarlos, pero me gustaría que lo cubrieran todo ese día, porque todo va a ser de forma totalmente desinteresada, desde el primero hasta el último movimiento de cualquier cosa. Así que quiero que quede constancia de eso. El primer acto. Con ello nos situamos, porque ya se supone que hemos recogido, se supone que hemos recogido, porque estamos recogiendo a lo largo de eso, no, todos los días hay actos recogiendo para sumarse a la casa de Galicia. Todos. Vamos a rebasar lo que jamás también había sido soñado por nosotros. Vamos a rebasar los 80, que se dice, 80 eventos de recogidas de grupos de amigos, familias, asociaciones de vecinos, colegios, institutos, centros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, ya hemos rebasado el número de 80 eventos recogido a lo largo y ancho de Gran Canaria, pero muy especialmente de la capital. Ahí, precisamente, pues tenemos que darles las gracias también a todos esos movimientos humanos, sociales, que están trabajando para, pues, acercarnos a la casa de Galicia de la forma que, bueno, que se pueda. Por ejemplo, nosotros tenemos, las personas que no tengan los grupos o personas, familias, que no tengan medios de transporte, ustedes pueden acudir a nosotros. Nosotros tenemos un equipo de voluntarios para que recojan lo que haya allá donde lo haya. Eso en cuanto a las recogidas, también lo que quiera entregar, estamos en la casa de Galicia, en la casa de Galicia, y también hay una nave, tenemos una nave en el Cebadal, una nave de mil y pico de metros cuadrados, en la que está llegando ya la mercancía. Eso está al final del Cebadal. Naturalmente, para eso hay que tener vehículo, ponerse en contacto con nosotros. De todas formas, yo voy a dar la dirección, que es en la calle Juan Domínguez Pérez, número 40A, que es en el polígono industrial, el Cebadal. Y, perdón, estamos hablando de todo lo que es recogidas, recogidas, y quiero ser breve, pero son tantas cosas. Todo esto hay que entregarlo. Y el día de la entrega va a ser en esa nave, a la que me referían, que son dos jornadas. Dos jornadas, el día 3 y 4, perdón, 3 y 4, y va a ser en esa nave. Como ven, pues estamos desplazados con respeto a los medios de transporte públicos, como es la guagua. Entonces, nosotros tendremos que organizar, estamos organizando, está organizado ya el proyecto, y es que reforzar la combinación que hay de guaguas es muy poco para esto, para esas dos jornadas. Entonces, nosotros vamos a poner varias guaguas para reforzar desde la plaza de Manuel Becerra, que ahí sí concluyen todas las líneas principales de la capital, pues desde ahí a la nave que está en Juan Domínguez Pérez, Juan Domínguez Pérez, 40, pues ahí estableceremos, repito, ese ir y venir, una línea especial con varios coches que van y vienen constantemente para acercar la nave donde están todo lo que es que se va a entregar, que son los juguetes, los alimentos, la ropa para los bebés. Allí será la gran entrega y se reforzarán esas líneas o se crean esas líneas con el fin de que todas las personas que tienen que ir a recoger las ayudas no tengan encima una carga adicional que sería si no pusiéramos ese servicio. O sea que, repito, las personas que no tengan vehículo, las personas que tienen vehículo pueden ir directamente, van a poder ir a recoger a esa dirección sus ayudas, pero las que no lo tienen, nosotros lo que tienen que hacer es recoger la guagua del punto que sea y apearse Manuel Becerra. En Manuel Becerra habrá una organización nuestra, un contacto de nuestra organización para que se trasladen desde allí de Manuel Becerra hasta la nave. El servicio va a estar todo el día, unos que van, otros que vienen constantemente, todo el día de las fechas 3 y 4. Con esto llegamos a la entrega, por eso el día de la entrega necesita muchas explicaciones porque es totalmente nuevo este tema. Y con ello llegamos al día 5. El día 5 es el día grande en cuanto al espectáculo, como todos saben. Esto todavía pues está todavía pues estamos en la fase de que hay empresas que se están en la fase de inscripción de las carrozas que van a participar y grupos musicales. Esto todavía es pronto para dar el broche final porque hay mucha gente que todavía no dio el paso, que sí me han dicho que se van a sumar a la cabalgata de Reyes con una carroza. Por lo tanto, pero sí decir que tenemos por la mañana, ese día 5, como es habitual en los últimos muchos años, la llegada de sus majestades al puerto de las palmas, puerto aquí de la Luz, puerto de Santa Catalina. Lo digo bien, ¿no? Puerto de Santa Catalina, ¿no? Ahí va a ser como los últimos años, que ha quedado muy bien, que tiene una afluencia enorme. Ahí pues será la llegada de los Reyes a las 11 y media de la mañana en tres grandes remolcadores, como los últimos años de Boluda, ¿no? Y por la tarde, a partir de las 16.30, arrancará la cabalgata de Reyes desde Manuel Becerra. Con ello llegamos al día 6 de enero, que es lo que le llamamos la tradicional ya cabalgata solidaria. La tradicional cabalgata solidaria, que es nada menos que de 12 horas. Salimos a las 12 de la mañana, 11, ay Dios mío, salimos a las 9 de la mañana de la Casa de Galicia, hacemos un recorrido por todos los centros de acogida, muy diversos, de toda la capital, incluso de Telde. Y terminamos a eso de las 9 de la noche. Son 12 horas de un buen recorrido por todos los centros y visitando también muchos centros sociales donde hay niños, allí donde hay una fiesta infantil. Sus majestades se bajarán y saludarán a esos miles de niños. Estos son los grandes actos que nos afectan, que es el pueblo solidario, el pueblo canario, el pueblo solidario que además hay, de alguna forma está, la crisis tiene su parte positiva para reunir ayudas, porque está mucha más sensibilizada la gente, pero inmensamente menos. Estamos en un mundo muy sensible, en una situación, en una época muy sensible. Eso nos va a ayudar no a arreglar el mundo, porque esto no tenía que ocurrir, tener que hacer todos estos despliegues por necesidad, por desgracia, la desgracia de la crisis y de la miseria y del hambre, ¿no? Incluso, ¿no? Pero hace falta, pues hay que trabajar. Así que en esa línea estamos de trabajo. También la predicción que tenemos, la estimación basada en nuestras estadísticas, es que vamos a llegar a rebasar las 100.000 personas necesitadas que van a recibir ayuda de esta campaña benéfica. Y, por cierto, yo quiero hacer una llamada también a esas entregas paralelas que surgen. Hay algunas entregas paralelas. Eso tiene un problema. A nosotros no nos preocupa ese tema. Es bueno, es bueno porque hay solidaridad, pero esa solidaridad se debe también administrar bien y distribuirla con la mayor justicia. Y me refiero a algunos colectivos, son muy poquísimos, que hacen sus recogidas y hacen su entrega a un determinado colectivo. Cuando ese puede ocurrir que ese colectivo ya se le está dando por otro lado. Y eso puede, sí, no me preocupa el que haya un grupo de personas que lleven más. Lo que me preocupa es que puedan quedar fuera muchas personas o niños sin las ayudas por el hecho de producirse esas duplicidades. Eso es una llamada que yo hago yo realmente solidaria. Aquí no hay más nada, pero hay ese interés en administrar al máximo, lo mejor posible, lo poco que tenemos. A lo largo de este año, que pacientes tradicionales nuestros que llevan con nosotros 20 años, y me acaba de venir un flash cuando comentaba don Ricardo lo de la pareja joven con problemas, pues que han estado con nosotros desde los 20 años y hoy tienen 30 y pico y son padres de familia y nos siguen viniendo a la consulta y nos dicen que no pueden pagar la consulta, que si les podemos atender. Y bueno, realmente te quedas como muy desconcertado, porque evidentemente claro que le vamos a atender, pero el desconcierto es ver que eso se está repitiendo con una cierta frecuencia. Desde el año pasado está en la segunda edición. A mí me consta que don Ricardo no solo trabaja esos días que ha señalado, sino que desde el día 7 de enero empezará en la próxima recogida, la del año 2013. Nosotros como Euro Canarias, pues un poco sensible a esta importancia social que tiene y a la magnífica labor que realiza la Casa Galicia, efectivamente el día 14 abriremos nuestras puertas por la tarde para que se acerquen los niños canarios que se quieran acercar y este va a ser uno de los puntos de encuentro que va a tener la Casa Galicia para recoger lo que son juguetes, lo que son alimentos no perecederos, lo que son ropa de bebé. Nosotros por el toque, que somos una clínica oftalmológica, pues también vamos a recoger gafas en desuso que a su vez trasladaremos a unas organizaciones no gubernamentales que la llevan a países fundamentalmente de África. Ese día 14 por la tarde vamos a contar no solamente con la solidaridad de todos los canarios, sino con la solidaridad de algunas empresas que también se han querido sumar a esta colaboración con la Casa Galicia. Vamos a tener aquí a la parranda del Cristo Guanarteme que va a estar animándonos durante toda la tarde. Vamos a estar con los alumnos del Colegio Brains, va a colaborar con nosotros la imprenta Placeres, Saneamientos Noroeste, Carolán. Quiero decir que la Casa Galicia arrastra solidaridad y la solidaridad... No me extraña nada que tenga usted 80 puntos de encuentro. Pero a mí lo que me encantaría es que cada niño pudiera ir a los 80 sitios a poner su granito de arena y poder hacer llegar todas estas ayudas y poder satisfacer todas las necesidades de la población como ustedes vienen haciendo durante 62 años, que no son pocos. ¡Gracias!